25 mil pesos El nuevo disco de The Pets Mode, Delta Machine, ya es una realidad El jueves una radio californiana, Hydro Heaven, el primer single de la nueva producción Ella cuenta con un videoclip Este es solo un adelanto del trabajo más reciente de la banda Que se estrenará el próximo 26 de marzo Esto es lo primero de The Pets Mode desde el 2009 Cuando lanzaron el disco Sounds of the Universe Este es el décimo tercer disco de los británicos Y adelantan que tiene sonidos similares a los de anteriores producciones Como Violator y Songs of Faith and Devotion Lollapalooza se instalará por tercera vez Gracias por ver el video